¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? No molestes más. Te extraño y te amo más que antes. Sinvergüenza, si con tu amiga me engañaste. Sé que fallé y arrepentido por todo estoy. No me importa, solo quiero sanar mi dolor. Sin ti, mi vida no tiene sentido. En cambio, yo desearía no haberte conocido. La fregué, quiero que en mí vuelvas a creer. Esta traición jamás te perdonaré. Estoy desesperado, vuelve conmigo. De todos los chicos, tú eres el más maldito. Perdón, juro que voy a cambiar. Ya reaccioné. Te di mi amor por completo y sincero. Todo a mi alrededor hace que te extrañe. Es el precio que pagarás. Por tu bien, olvídame. Discúlpame por todo el daño que te hice. Solo desaparece. De ti no quiero saber. Mucho me duele haberte perdido. Ojalá algún día te hagan lo mismo. Si existe otra vida, prometo esta vez valorarte. Sí la hay. Espero contigo nunca cruzarme. Eres la mujer ideal para una relación sin final. A esta mujer nunca la volverás a besar. Adiós. Antioquí California. Losmodos. Gracias por ver el video.